En mi mundo sé que hay el amor, los sueños y preocupaciones Sin embargo existen obstáculos que yo jamás imaginé Que a su cielo giraré como árboles que estoy Vivirán al fin, sé cómo sufrir Tengo el amor, tengo el amor Vivirán al fin, sé cómo sufrir En mi mundo sé cómo sufrir Cuál es el sabor, cuál es el sabor En mi mundo sé cómo sufrir En mi mundo sé cómo sufrir Cuál es el sabor, cuál es el sabor En mi mundo sé cómo sufrir En mi mundo sé cómo sufrir Un aplauso para nuestra queridísima... ...